Nuevas filtraciones y mucha más información de Henshin Impact para tu Nintendo Switch Y es que ¿Cuándo saldrá Henshin Impact para Nintendo Switch? Pues en el día de hoy te traigo todas las infiltraciones y mucho más Así que ¡Comenzamos! Y es que los fans de Nintendo Switch han estado esperando pacientemente Para profundizar en el mundo de Henshin Impact Pues bien, aquí está todo lo que sabemos sobre la fecha de lanzamiento Y todas sus filtraciones con esas nuevas actualizaciones y mucho más El último título de Henshin Impact ha demostrado ser un gran éxito Tanto a nivel nacional como internacional Los jugadores han estado ocupando explorando el enorme mundo que se extiende Coleccionando personajes coloridos, abriéndose caminos a través de las mamorras Llenas de monstruos y derrotando a jefes monolíticos Y todo eso todavía sin poderlo disfrutar en nuestra Nintendo Switch Por ahora, cracks, las únicas personas que pueden disfrutar de este juego son los de PS4, PC, iOS y dispositivos Android Pero cracks, no os preocupéis porque nuevas filtraciones han llegado Y parece que Henshin Impact está cada día más cerca que nunca Aunque Joyoverse aún no ha dado una fecha oficial de lanzamiento para la versión de Nintendo Switch Si sabemos que va a llegar a la consola portátil Durante una recién entrevista con RPG Site El jefe de comunicaciones de Hoveyers, Sam Lai, dio la siguiente actualización La versión de Switch está actualmente en desarrollo Más información sobre las pruebas beta y las fechas de lanzamiento de Switch Se anunciarán más adelante Pero es que cracks, ahí no está todo Todavía no nos dicen una fecha en concreto Pero sí nos dan las filtraciones y las nuevas actualizaciones de cuándo van a ser Y todos sabemos que cuando llega una actualización bastante grande Ahí es donde puede estar la nueva versión para Nintendo Switch Y es que cracks nos acaban de informar de todas las filtraciones del parche 2.8 de Henshin Impact Que será Rerun de Kazuka, Kili, Hezu y más Si bien, aún queda contenido por delante Los fans de Henshin Impact quieren saber más sobre el parche 2.8 Pues bien, tenemos algunas filtraciones sobre este parche Y muchas novedades Así que estate muy atento Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo Porque puede haber una pequeña sorpresa de la llegada de este juego para nuestra Nintendo Switch Y es que cracks, en estos momentos nos encontramos en el inicio de la segunda mitad del parche 2.7 Pero eso no nos impide que ya lleguen filtraciones de la nueva versión La 2.8 de Henshin Impact Puede parecer que se sabe poco de esta versión Y al menos así es de manera oficial Pero las filtraciones más conocidas son como la de Utbacha, Uncle Clans o Noliv War Llevan ya un tiempo trabajando en ella La fecha de lanzamiento de la versión 2.8 Será el 13 de Julio de este mismo año Y es que cracks, de acuerdo a las filtraciones y confirmaciones oficiales Estos serían los Redwoods de la versión Primera mitad Llegaría Kazuha con historia principal Klee y Heizou Segunda mitad Entraría Yoimiya Como podéis ver Tendremos un doble Barner de nuevo Aunque sin personaje Nuevo de 5 estrellas esta vez Es normal que no venga ningún personaje nuevo Y dice cracks Aquí viene lo realmente importante De lo que va a pasar con Henshin Impact En nuestra Nintendo Switch Y es que dice que es normal que no venga ningún personaje nuevo Dado que el parche 3.0 Traerá grandes novedades Y la versión 2.8 no quiere robarle protagonismo Donde dicen que la posibilidad De que llegue este juego a nuestra Nintendo Switch Tiene cada día más fuerza que nunca ¿Por qué? Porque ya estaríamos en agosto chicos Esta versión se vería en agosto Y las filtraciones que según están llegando Son muy pero que muy esperanzadoras Para la Nintendo Switch Eso sí Todavía no sabemos oficialmente Todas las filtraciones de la versión 3.0 Que ya sabéis que cuando es un 3.0 Suelen ser más grandes que cuando son 2.8 2.8, 2.7, etc En cuanto sepa noticias oficiales Y filtraciones realmente ciertas De la versión 3.0 Os mantendré informado Y así sabremos ya de por todas Si va a salir este juego en agosto O todavía nos tendremos que esperar un poco más De todos modos Aquí te está saliendo un vídeo Para que sepas más información De Henshin Impact Tu Nintendo Switch Y todas esas filtraciones Que nos dan a entender Que va a llegar en agosto Espero que te haya gustado el vídeo Que me dejes un super like Y nos vemos en los super directos Adiós